Perdimos el rumbo, perdimos el camino, acabamos sin comida, sin agua tirados, día frío, yo no quería ver a mis hijos morir, yo no quería ver a mis hijos morir, no, los congelé primero, para así luego resucitarlos cuando nos salvaran, porque de aquí ellos iban a salir aunque yo muriese, aunque yo muriese, salvenos por favor, y traigan un descongelador. Yo antes insultaba a la gente que iba con gorra, y que iba con camiseta, y que llevaba piel, y pelo, y tenía cara, y tenía ojos, y tenía lengua, contra todo, yo era un antitodo, pero ahora, sigo siendo igual de antitodo, me sentí una cosa, que es el ser zombi, que eso es neutral, porque yo ni camino, bueno, 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 sabes, o sea, tú me dices que esta muerte es esto, tú me dices que esta vivo es lo otro, yo no veo tan clara la diferencia muchas veces, entonces, el papel de los zombis es reivindicativo, es como el movimiento queer, de alguna manera, es, ya ni estoy muerto ni estoy vivo, mira, ¿qué tema te da? ¿qué tema te da? Como dice Alaska, mi novio es un zombi, es un muerto viviente, y vino del otro mundo para estar conmigo, se lo han presentado a sus padres. Por eso, yo desde el movimiento zombi, yo, bueno, en particular no soy el zombi, pero, eh, que tienen un portavoz humano, para que los prejuicios de la gente respecto a su aspecto, pues, eh, no dificulten la, eh, transmisión de las ideas que quieren promover los pobres hombres estos y mujeres estas, que es que ser zombi no es ser muerto, y ser muerto no es ser zombi, eh. Que además de, de acá para allá, tiene un poquito de chulería también, eh. Yo quiero ser aviador, mamá, yo quiero ser aviador. Amor, cómprate antes la libertad, le dijo a su madre. Esto es alcatraz. Yo quiero ser aviador. Esto es alcatraz, niño. Estás en mi casa. Pero yo quiero ser aviador. Pues, vale. El niño quería ser aviador. Se murió de meningitis dos meses después. Pero él ahí todo ilusionaba. Yo quiero ser aviador, y tal. Y su madre, teniendo que aguantarlo. Esta gente que siempre dice, no, no, al niño no le pegues, al niño no le pegues. Pero si igual se muere entre cinco días. ¿Cómo es el que le voy a traumatizar tanto? No. La madre esta dejó crecer las expectativas del niño. Y de crecer su paciencia. Escuchando al niño, aviador, aviador, aviador. Cuando todo era tan sencillo como aspirador, aspirador, aspirador. Y sacaban las exigencias del niño. ¿Por qué? ¿Aborto hacia adentro? ¿Qué me dice usted? Que a todas mis amigas le tengo que decir siempre ahora mismo. Que no soy borracho. Que soy alcohólico. Que me dicen ellos borracho. Y yo borracho no. Borracho no. Bueno, yo te soy alcohólico. ¿Qué me ha dicho el médico? ¿Qué se dice así? ¿Qué no se dice de la otra manera? Que sois unos malhablados. ¿Qué se dice alcohólico? Acabé hasta las narices de mi pareja y la maté. Eso es violencia de género. Éramos gays. Como y ahora no. No, ahora él está muerto.